Señala, tremendo golazo el que se viene, el que te va a poner a bailar lo que estaba buscando Y espérame conmigo que si voy a ir, a la fila chocotiva no me puedo meter Y no, y no llegó Me quedé en ese estado y por ahí me enteré, que pasé y le corté, que con otro querer Sí, y me cayó Chica no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo, tengo felicidad Alza la mano si tú estás gozando Ah, mueve el culo, ah, mueve el culo, ah, mueve el culo Toma, toma Paso que toma Toma, toma Toma que toma Toma, Toma Toma la chela Chica, 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 chicarra Por el chico, bueno el chico, por el chico-rra Escúchalo Esa chica ya me quiere dejar, me mira, me diferente, me hace sufrir Esa chica ya me quiere dejar, me mira, me diferente, me hace sufrir Y espérame en los ricos que si voy a ir, a la puta chaca fío no me puedo meter, y no, y no llegó, me quedé sentado y por ahí me quedé, que más tiene contento con el trojero, y si, y me cayó. Chica no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo, tengo felicidad. Chica no me dejes, no me dejes por favor, que solo contigo tengo, tengo felicidad. Y ahora, muévanse todos, sa, sa, muévanse todos, sa, 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 y muévanse todos, sa, 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 y sacale con estos choclos, sacale con estos choclos. Choclos. Y ahora, eh, fíjate. Choclos. 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 La gente sigue, ando bienvenidos La gente rico en su ríos Chicas, chicas Ahora Ana, Ana Estamos bajos Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres No comprendo Quien quieres de mi Siento distinto que nadó Hasta mi vida Y no comprendo Tu manera de ser Que le digo a la gente Que te protegeré A ocasión no me quieres Oye, te cuento de mi amor Piensa, piensa, piensa Te deja respeto A ocasión no me quieres Oye, te cuento de mi amor Piensa, piensa Te lamentaré Oye, te cuento de mi amor Oye, te cuento de mi amor Ay, ya Producciones A mi chica no le gusta el caramelo 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 ¿Por qué? Porque le gusto yo Ahora que es muy tarde Que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo No tiene otra mujer Ella tiene de cariño Con el tiempo yo te abrenciaste Y ahora sigue el camino Que le diste tú Ella tiene de cariño Con el tiempo yo te abrenciaste Y ahora sigue el camino Que le diste tú Sigue tu camino Busca a tu marido A la canción Y ahora dice lo fuerte Para la delegatura Papilloncito Tatá Ahora Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelves a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir Sigue tu camino Batolera Oye, que buena Oh, salón Oye, que rico Ahora Ahora ya es muy tarde Que me vuelvas a buscar Todo lo que fue tuyo No tiene otra mujer Ella tiene de cariño Con el tiempo yo te abrenciaste Y ahora sigue el camino Que le diste tú Ella tiene de cariño Con el tiempo yo te abrenciaste Y ahora sigue el camino Que le diste tú Oye, que buena Y ahora dice lo fuerte Sigue tu camino Sigue tu camino Sigue tu camino No me vuelves a buscar Sigue tu camino Sigue tu camino Y déjame vivir ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Cómo nos baila! La gente de Chorrillos Todo el Cono Sur Mira, claro Oye Producciones Recorriendo Todo el Perú ¡Oye, que rico! ¡Mira, mano! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Vamos a andar! ¡Oye, qué bonito!